No, no lo sé, hombre, es que hay muchas personas y yo creo que el Madrid es totalmente una cosa importante, que bueno, que se habla todos los días del club, de todo lo que puede pasar y cada uno puede opinar, porque además aquí es normal vosotros, es vuestro trabajo, cada uno está, uno por el Madrid, otro por Barcelona, pero al final no se trata de eso, yo no me meto ni cuando las cosas están bien o cuando están mal, digo que cada uno hace su trabajo y el trabajo de cada uno es muy difícil, es una labor complicada y el nuestro también, entonces yo me dedico solo únicamente en pensar a preparar bien los partidos, los jugadores, porque jugar en el campo es lo que nos interesa a nosotros, el resto te digo, y me vas a preguntar, sabes, tú ahora y después otra pregunta es y voy a responder lo mismo, sabes, yo lo que me interesa es el partido de mañana y nada más. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.